No necesito quejas sino con tensión Y como hago con mi mente pa' decirle que los momentos que tuvimos se quedan en la nada Como hago pa' mentirme diciendo que no quiero verte aunque extrañe tu cara Y no puedo sacarte de mi mente y no quiero hablar con otra gente Sabiendo que siempre he sido un tímido y rozó lo cínico Pa' reconocer no puedo sacarte de mi mente y no quiero hablar con otra gente Sabiendo que siempre he sido un tímido y rozó lo cínico Pa' reconocer que te perdí y que no era verdad No de estar al lado mío para la eternidad En la buena y en la mala te me vas, no me mire con cara de que vas porque Era mentira lo que te hacías, esa noche donde me sobraban heridas Tu compañía solo quería pasar un momento y luego echarte por vida Y ahora que hacer, como confiar, si en todo momento solo a mí me lastiman Siempre que veo una mano para ayudar, solamente es una mano más para apuñalarme Ahora que no pueden alcanzarme, mucha gente suele criticarme Y para que esto rebase solo te aparece para abandonarme Cómo no voy a alocarme, mucho tan pa' señalarme Y tu mano que me salva, ya no está para salvarme Todo está para aplastarme Y no puedo sacarte de mi mente Y no